La comida navideña del 2020 al 2021 Estamos haciendo rollitos de carne molida con jamón y queso Jamón y queso Consiste en Mezclar 6 libras y media de carne molida con un aderezo que lleva 8 huevos 1 cucharada de sal 2 cucharadas de mostaza 1 pimentón rojo grande 1 cebolla cabezona grande 4 hojas de laurel y 4 ramitas de tomillo Todo eso se mezcla bien y se le agrega al pan rallado como un amasado Luego que ya estén bien unidos todos los ingredientes Se pone sobre una bandeja previamente forrada con papel de aluminio Y se extiende la carne ¿Muestra el pan rallado se vende? ¿Lo venden así? ¿O se hace? Lo venden o también se puede hacer Ese es yema pan Pero también pueden usar panes que estén endurecidos Se meten un ratito en el horno Y luego se rayan con el rallador normal Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!